Recorrida en la Expo APAS 44 edición y estamos en el stand de la Dirección Primaria de la Atención de la Salud de la Municipalidad de Salto con la Fundación Doctor Maistegui, así estoy leyendo un poco. Muy bien. Porque estamos vacunando contra la fiebre hemorragia argentina. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Nancy, trabajo en la Dirección de Atención Primaria. Mi compañera, Cecilia. Sí, sí. ¿Son las encargadas de vacunar a la gente? En este momento, yo soy enfermera, estamos encargadas de vacunar a la gente de 15 años a 65. Así que que se acerquen a vacunarse. Es ya de por vida, te vacunás ahora y ya te queda la vacuna. Pero en manos de los rastros. Está bien. Por ahí, esta enfermedad que en su momento fue media como brava para la gente del campo y por ahí está un poco, pero igual, hay que seguir previniendo. Hay que seguir previniendo, por eso todos los años, generalmente, siempre nos hacemos presente en este tipo de exposición. También se vacuna durante todo el año en el hospital, en el vacunatorio del hospital municipal contra la fiebre hemorragia argentina. Como dijo mi compañera, es una única dosis que dura de por vida. ¿Cualquiera se puede vacunar? A partir de los 15 años, sí. ¿Hay alguna contradicción? O sea, si alguien se puso una vacuna hace menos de 30 días o no, o sí. No se puede colocar si se puso una vacuna con menor de 30 días y hasta después de que pasen 30 días de la colocación, tampoco. Así es. Bueno, bárbaro. Y esto, para cualquiera, o sea, la persona que trabaja en el campo, fundamentalmente. Hacemos hincapié en esa parte. Que venga la gente que por ahí está más dispuesta en la parte rural, que está más dispuesta al roedor, que se acerque. Bueno, les agradecemos por la amabilidad y bueno, que... Que se vengan a vacunar. Que se vengan a vacunar. Esperemos vacunar muchos hoy, creemos que sí, con el aporte de la fundación. Gracias. Así que gracias a ustedes.